Después de que su propio padre confirmara que fue desheredada, esto es lo que dejará de recibir Frida Sofía de Alejandra Guzmán. Después de que se diera a conocer públicamente esta noticia, nos ponemos a pensar de cuánto es la fortuna que la joven cantante va a dejar de recibir. Vale la pena mencionar que la fortuna de Alejandra Guzmán está valorada en varios millones de dólares y de pesos, los cuales abarcan propiedades, joyas, automóviles y hasta documentos. De acuerdo con el sitio Celebrity Network, la fortuna neta de Alejandra Guzmán varía entre los 30 millones de dólares, esto después de tener más de 3 décadas trabajando y tener por lo menos más de 20 millones de discos vendidos hasta este momento. Alejandra Guzmán suele cobrar al menos 70 mil dólares por presentación, pero de esta cantidad debemos de tomar en cuenta que fue antes de la situación actual. En tiempos normales, Alejandra Guzmán realizaba al menos 20 presentaciones, al año si es que no se encontraba viajando, de gira en México o en el extranjero. Aunque en varias ocasiones Frida Sofía ha mencionado jurado e hiper jurado que no le interesa nada la herencia de su mamá. En la versión que dio Patti Chapoy a través de una nueva emisión del programa Ventaneando, se dijo que resulta bastante raro que Frida Sofía hasta este año se decidiera a hablar acerca de su madre y de su abuelo, sacando todas las cosas malas que le han hecho a lo largo de toda su vida, justo después de que Alejandra Guzmán tomara la decisión de sacarla de su testamento. Según la jefa de espectáculos de TV Azteca, esto motivó a que Frida Sofía quisiera desquitarse con su parentela. Cualquiera que haya sido el motivo, lo cierto es que la joven cantante dejará de recibir una muy buena cantidad de millones. Esto cuando Alejandra Guzmán parta de este mundo. Sin duda alguna, lo que le haya dejado Alejandra Guzmán en vida a Frida Sofía, mínimo le alcanzaría para sobrevivir unas 3-4 vidas. Por principio de cuentas debemos de mencionar que ahora Frida Sofía ya no podrá disfrutar de la mansión que actualmente tiene Alejandra Guzmán, ubicada en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. Esta de hecho es su mayor propiedad y esta obviamente se lo hubiera dejado a Frida Sofía. De igual manera Alejandra Guzmán posee diferentes propiedades a lo largo y ancho de México, como por ejemplo una casa en las playas de Huatulco, donde cada vez que termina sus giras, la rockera se va ahí para descansar tranquilamente. Además de sus propiedades, Alejandra Guzmán cuenta con una gigantesca variedad de joyas, cuentas bancarias en pesos y dólares, automóviles de lujo y un par de departamentos, en México y en los Estados Unidos. Por si esto no fuera suficiente, Alejandra Guzmán también cuenta, con valiosísimas inversiones en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Aunque Frida Sofía insiste en que todo esto para ella no es nada. Lo cierto es que a muchos de nosotros nos encantaría recibir al menos una cuarta parte de lo que Frida ha rechazado por estar en una continua contienda con su madre. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.